y deterioro físico entonces tiene todos los problemas ¿y qué tiene? ¿cále la nena más grande? ¿cuánto tiene? tiene 8 años boludo, ponés gan al 13 no, boludo, ponés gan al 13 que van a pasar los mejores recitales de este año y boludo, fue el Kilmer Rock Velvet, Aerosmith ¿qué te dice? ¿ves? ¿puedes saber pavazónicos, pedazo de perra? ¿o no, pa? ¿qué músico, Stefania? ponés 100 y subí ponés 100 y subí ahí, ahí, lo mejor de la música 2007 cuando trabaja, trabaja ¡ay, high school!